Un cordobés ganó 190 millones de pesos en el Kini 6 y todavía no apareció. Atención, Córdoba. Atención, Córdoba. ¿Es él? Estamos buscando al ganador. Es el dueño del Kini. El dueño de la agencia. No apareció, no sabemos quién es. No, todavía no apareció. Hay 190 palos esperándote, querido. Bueno, es asombroso lo que acaba de pasar. Estamos muy felices de poder hablar con él ahora mismo, right now. Gracias, Mila y Ale, por el esfuerzo. Dimos con el cordobés ganador del premio. En realidad me dicen que... Ah, ¿él nos llamó a nosotros? Él nos llamó a nosotros. Increíble. ¿Cómo se llama? ¿Ramiro? Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Vos qué tal? Un gusto. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Es espectacular esto. ¿Te cambia la vida radicalmente o no? Yo no caigo, no caigo todavía. Ya cuando vi los números, ¿viste? Sí. Y decís, bueno... Qué casualidad. Y aparte de que nos escuchara, ¿no? Es mi número, ¿viste? Claro, sí, sí. Es hermoso. Escuchá, Ramiro, vos, ¿a qué te digas? Esto cambia tu vida rotundamente, ¿no? La da vuelta como una media. Vos, imagínate. Imagínate vos, eso. Perdés mi quiebre si lloro o algo porque... No, te rindo. La de las emociones que tengo son muchísimas ahora. 190 millones de pesos. Sí, es un montón de plata. Yo no puedo creer, no me entra en la cabeza. Además, es de un segundo para otro y es por suerte, no es que vos... Viste, es increíble. ¿Hace mucho tiempo que jugabas? Eh, siempre, todas las semanas. Ah, todas las semanas. Todas las semanas jugando, hace años. Y de pronto, viste, nada, tenés el premio en la mano y decís, bueno, que no voy a jugar más. Claro. ¿Qué se siente tener el premio? Y estoy pensando si lo cambio o no lo cambio. ¿Cómo? No, Ramiro, pará. Esto, vos, nosotros leímos la noticia, pero la noticia es de la mañana. ¿Vos todavía no fuiste a la agencia? No, no, no he ido y ni voy a ir. O sea, sí voy a ir en algún momento, pero... No sé, ¿vos sabés cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Para retirar? No, no sé, vos sabés. ¿Me lo estás preguntando a mí? No, creo que tenés... Ahora, claro, ya. Ramiro, ganaste 191... ¿Eh? Ahora no puedo. ¿Cómo no podés? Ahora no puedo. Ahora ya. ¿Pero qué estás haciendo, Ramiro? Perdón. Acabo de abrir el almacén con mi viejo. No, claro, Ramiro, pero pará. Acabás de ganar... Bueno, mi viejo te cagó en envidia y me dijo, si te vas del almacén no volvés más. Entonces hoy voy a... Pero no... Me cumplí y bueno, después iré, viste, pero el tema es que el almacén se va a abrazar. Pero ya está cerrado. Ramiro, perdón, necesito... Siempre estás cerrada porque yo estoy trabajando. Claro, estás cerrado. Claro, no, pero tenés que ir a la agencia ahora mientras la agencia está abierta, Ramiro. Tenés que presentarte. Es que ahora no puedo porque me va a echar mi viejo. Pero no importa. O sea, terrible, pero con toda esa plata, nada, ya te ponés otro rendimiento. Pero Ramiro, acabás de ganar, ya ganaste. Es lo que todo el mundo quiere. ¿Qué te importa seguir jugando? O de hecho, si querés, seguís jugando después. Andá a... Es un montón de plata. Andá ahora, Ramiro, por favor, dejá lo que estés haciendo. Dicen, estás saliendo en todos los medios de comunicación. Dicen que no te presentás. La gente te está buscando. Es que si me voy, mi viejo me va cagachando. Ya me dijo él. Pero que te eche, Ramiro, ¿qué mierda te importa? No pasa ni qué importa, sos millonario. Sos millonario, Ramiro, felicitaciones. Yo voy y un pobre de ese vuelvo. Estamos escuchando en vivo a Ramiro y al padre. Ramiro, nos... Te cago echando. Mirame, mirame, Ramiro. Escúchame, voy y vengo. Voy y vengo, mamá. Es el escarichón. ¿Quién descubre eso? No volvimos acá. Ramiro, ¿qué pasó? ¿Estás yendo ahora? Y nada, viste, es imposible. No, Ramiro, porfa. Está fin de viejo, no lo voy a poder cobrar. No lo voy a poder cobrar. No lo voy a poder cobrar. No, pero sí va a ser que cobrar. No, no es una cosa menos, Ramiro, que pueda... Escapate. Escapate. Caer cosas estoy, eh. Te lo pinchí la cosa hoy. Esta semana, imposible. Y ya la otra. Y tengo que ver, viste, si llego lunes a primera hora. Y si no, bueno. No lo voy a poder cobrar. ¿Qué tienen que hacer, Ramiro? Queridos humanos.